Este es un apartamento, unidad cerrada, tiene piscina, cerca a un Publis, cerca a la Keikora Parkway, cerca a todos los centros comerciales. Por este apartamento está pidiendo 49.000 dólares, dos cuartos, dos baños, cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo. 49.000, 45.000, 60.000, 17.000, tiene parqueadera. 49.000, 60.000. Aquí está la piscina. ¡Vamos!